Hola amigos, bienvenidos como cada jueves a Minuto Knockout, yo soy Mario Escobar y le voy a presentar los knockouts más impresionantes que tuvimos el fin de semana pasado y también les tenemos una entrevista importantísima porque tenemos en el set a Lester Martínez pero vamos rápidamente a qué sucedió en Gladiadores Fight League esto fue el Rottweiler, se enfrentó contra Berner García, este es un duelo de nacionales Rottweiler se resbala después de una patada que intentó meter, lamentablemente compromete la posición y lo finalizan en Grand Unpound esto es en la categoría de las 185 libras, Gladiadores Fight League vamos ahora a la pelea entre el mexicano Kevin Arreola de Calzoncillos Negros contra el nicaragüense David Pérez por el título de las 135 libras el originario de México intentó cerrar distancia inmediatamente cerró la distancia, controló la posición, pero aquí qué fue lo que sucedió un corte inesperado y tapea el peleador lamentablemente el que vino de México se lleva a la derrota por knockout técnico por detención del referí ahora nos vamos a la estelar, el de la izquierda Chimmy Morales el de la derecha, Esdo, el trelero de paz de Calzoncillos Negros, el nacional de Calzoncillos Negros 145 libras por el título de las 145 libras Chimmy Morales se había acercado bastante bien, la lona estaba bastante resbaladosa pero aquí viene lo impresionante de esta noche knockout fulminante mandan completamente a dormir a Esdo, el trelero de paz pero aquí Chimmy Morales es una buena combinación viene un upper de zurda y manda completamente a dormir esto se realizó en la zona 18 en el kilómetro 14 de aquí en la ciudad de Guatemala impresionante pelada que tuvimos de MMA aquí en Minuto Knockout esto fue el sábado precisamente narrado por mi persona y por Club MMA Latino así que gracias por la segunda entrega de la de la Fight League ahora tenemos, como les habíamos prometido, a todos ustedes Minuto Knockout como les habíamos dicho, entonces tenemos aquí en el set a Lester Martínez Lester, bienvenido a Minuto Knockout de T13 Noticias Mario, gracias aquí presentes y siempre gracias por el pendiente y aquí estamos con la bendición de Dios gracias a Dios te llevas la victoria con esta impresionante victoria que te diste contra un dos veces campeón vemos que el nicaragüense tenía una gran trayectoria ¿cómo te fue esta pelea? ¿cómo te sentiste en la pelea antes de la pelea? fíjate Mario que me sentí bastante bien por eso estaba haciendo una preparación bastante fuerte en México que fue con Don Nacho Bernstein y te digo, gracias a Dios pude empezar con el pie derecho en mi carrera como chaval profesional sí, ahora estás debutando, estamos viendo las tomas aquí cortesía de un fan que grabó esta pelea y aquí te alejaste, esto es cerca ya del knockout, del knockout técnico del segundo round ¿qué esperabas ahí? solo finalizar no, bueno, porque mirá que él como hizo, volteó ahora al referee le hizo como que ya no y por eso me hice para atrás y volteó a ver al referee no hizo nada bueno, la pelea todavía sigue y yo me fui siempre con todo y esto en tu debut era a 6 rounds de 3 minutos cada round pero solo bastaron 2 para finalizar al matador Mayorga sí, gracias a Dios, creo que fueron un golpe y el referee vio, el referee paró la pelea y sí, me estaba preparando para 6 rounds y en sí, cada debutante empieza con 4 asaltos mi promotora y yo decimos con 6 asaltos para ver ese espectáculo, pero sabías que le ibas a finalizar rápido por eso, sabíamos que tenías bonitos calzoncillos que te enseñaron también sí, bastante, es porque quería algo aquí de Guatemala algo típico y la verdad cuando los miré se lució este compañero que los hizo on the rim, Guatemala creo que se llama la página de un compañero de la selección nacional acá de boxeo pero sí se lució con la pantaloneta y con el chaleco como saben, T13 siempre apoyando el deporte nacional y Lester Martínez, el orgullo guatemalteco, boxeador profesional sabemos que han habido bastantes profesionales pero este nivel que estás llegando Lester, te felicitamos en nombre de lo que hacemos posible a la televisión guatemalteca porque realmente eso es un orgullo nacional y unas palabras que querrás decirle a la gente que estuvo pendiente de tu pelea en tu campamento tanto en Guatemala como en México no, muchísimas gracias Mario también a todo T13 muchísimas gracias a toda la gente que siempre está al pendiente de cada uno de nosotros de los deportistas de Guatemala muchísimas gracias su apoyo es muy fundamental en este tipo de casos y gracias, los mensajes que me caían eran demasiados los leía y en acento chapín dale por la cara dale de todo sí, un poco de todo ¿y ahora qué se viene para Lester? bueno, solo estar acá unos días nada más y me regresaré a México a entrenar porque me comentaron que ya tengo la siguiente pelea que es para el 3 de mayo y la voy a ser en México y en Cancún y ya no tengo que perder como que ya por ejemplo ya me tengo que ir a entrenar otra vez ya no lo van a ver ¿esto es en exclusiva que estás haciendo oficial el anuncio de tu pelea a toda la televisión? bueno, los promotores me dijeron y de hecho sí lo dijeron en una conferencia en una entrevista también y primero Dios que sí salga el 3 de mayo ansiosos por mi segundo combate ok, excelente entonces gracias por estar acá sabes que siempre te vamos a estar apoyando y gracias a todos por haber hecho posible también que estuvieras acá a tus promotores y a todos los que hicieron posible esto Minuto Knockout Lester Martínez el campeón está acá en casa muchísimas gracias a todos nos vemos la próxima semana